MTV y UNICEF deciden unir fuerzas para que los jóvenes hondureños nos hablen de su realidad. En este documental titulado Tenemos que hablar de Honduras. Salir de tu hogar y viajar sin alimentos, sin agua, sin médicos, estar expuesto a robos, extorsión y accidentes. Tú puedes evitar que rompan a las familias latinas, porque hoy tenemos que hablar de Honduras. Canal 6 presenta Tenemos que hablar de Honduras. Primera parte. Domingo 28 de noviembre a las 7.30 de la noche por Canal 6. Conéctate.